Hoy mi madre no me quiso, le ha rondado las enteras. Pero nada, no me quiso, ni me ha pegado siquiera, pero nada, no me quiso, ni me ha pegado siquiera. Hay el sol en silencio, amarillo de la izquierda. Ni los gatos, ni vigilantes, solo la calle desierta. Ni los gatos, ni vigilantes, solo la calle desierta. Salgo a morir al bandido, volteando todas las puertas. ¿Cómo me voy a morir sin que mi madre me vea? ¿Cómo me voy a morir sin que mi madre me vea? No me voy a morir sin que mi madre me vea? En el sol, en el silencio, amarillo de la sierra, ni los barcos, ni vigilantes. La calle desierta salgo a morir al franquillo, poniendo todas las muertas. ¿Cómo me voy a morir sin que mi madre me vea? ¿Cómo me voy a morir sin que mi madre me vea? ¿Cómo me voy a morir?